Por medio de rueda de prensa, la Policía Nacional dio a conocer sobre el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización y la captura de dos personas que se movilizaban en dos vehículos tipo camión sobre la vía que conduce a la parroquia Canoa, en el Cantón San Vicente, en Manaví. La aprehensión de dos personas de nacionalidad ecuatoriana y el decomiso de 220 paquetes que contenían cocaína y además dos automotores. La operación vaquero estuvo a cargo de los agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos Uyán. Los dos vehículos tipo camión en el que se transportaba el alcaloide, según la policía, habían sido modificados. Presentaban modificaciones en sus estructuras, los cuales cuentan con un cajón de madera en la parte posterior que permite el fácil ocultamiento y transporte de estas sustancias. Esta organización delictiva tenía su centro de operaciones para el acopio temporal en esta parroquia y el despacho de la droga sería hasta Centroamérica. El modus operandi era el traslado en estos vehículos y lograr llegar hasta nuestro perfil custaneros, puede decir, para el traslado en las lanchas y llegar al exterior. De las dos personas aprendidas, una registra antecedentes por robo. Los vehículos más los 220 paquetes de cocaína quedaron en cadena de custodia para las investigaciones. En lo que va del año hasta el momento, según la policía, la droga incautada. Es de 681.804 gramos. Desde Manta, informó Marcelo Ruiz.